buenos días amigos de youtube soy Nahuel y él es Gonzalo y vamos a hacer un slime este es el primer slime que hicimos muy bien estos son los ingredientes platicola, pintura y un tupper para hacer el slime y haría el líquido y algo para mezclar muy bien lo primero que vamos a hacer es poner la platicola en el bote asegúrense de no derramar la platicola como se acuerdan si hubieran visto un vídeo de luca palomino como derramó su platicola listo ahora ahora vamos a poner el color violeta ahora vamos a poner ahí la pintura que no aguantará bueno no importa la pintura ahora vamos a mezclar listo ahora sigue el área líquida tenedlo contado el canal se va a llamar Nahuel y Gonzalo ahora vamos a mezclarlo bien para que te pegue todo ahí está ahora lo vamos a amasar tenemos que amasarlo bien y si está pegajoso hagan darle like y hacemos la segunda parte el vídeo 2 ahora lo tenemos que amasar bien y si te pegan los dedos tienes que hacer así para que no te te quede ningún pedazo en el vídeo bien y listo así es como quedó mi enlace buenos amigos de youtube espero que hayan disfrutado este vídeo denle like suscríbete si estás nuevo en el canal activa la campanita chao bye